Y eran 12, acuérdense que eran 2, no solo era 1 Ya llegó su compadre, oh dios ¡Diggold's locked! A ver qué pasará después Ahí nos está marcando la señal que tenemos que pasar a través de esa puerta Pero obviamente nosotros primero que nada nos vamos a fijar en lo que hay por aquí Digamos, no sea que nos vayamos a saltar algo Usa los googles para las que tiene Timmy, el pequeño Timmy para ver en áreas oscuras Ok, pues, ¿esto qué? A ver, esto es para otra persona Creo que ahí arriba podemos darle a la Diana con esta niñita Así que ya está con Lex Ahora podemos armar algo Espera, espera, no, 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 ella no arma las cosas ¿Y el pequeño Timmy qué hará? Oh, aquí está, aquí está, aquí va esta cosa Muy bien, entonces vamos a abrir esto a ver qué Ah, ya entendí, ya entendí A ver O sea, con Lex sí podemos entrar a estos sitios oscuros Con los que generalmente a otros personajes les daría miedo O sea, con Lex básicamente podemos entrar a cualquier zona así Y no, pues básicamente no tener miedo Vale, vale, oye, oye, la llave, no se vaya a perder Es que quiero seguir golpeando las cosas Muy bien, la llave funciona Así que continuemos avanzando Y terminemos de romper unos cuantos zunguitos por aquí Y listo, introduzcamos la llave pues en el candado Y giremosla Vaya que hay que darle muchas vueltas a ese candado, eh Muy bien, pues Ya está, vamos a ver qué sucede ahora Centro de visitantes Algunos carnívoros tienen un avanzado sentido del olfato Los que le permite oler a sus presas de muy lejos Creo que ya vamos llegando a la parte Donde en el centro de visitantes se meten también los de los raptors Uy ¿Dónde está el banquete? me pregunto Oh, aquí está el banquete Bien Iré a buscar a los otros Volveré enseguida Lo prometo Sí, a comer Oh, oh ¿Qué? Oh, shit Exactamente igual que en la película Vamos a escondernos Y eran dos, eh Acuérdense que eran dos No solo era uno Ya llegó su compadre Oh, Dios Ok, ok Madre mía Oh, Dios Ok, ahora vamos Uh Vamos a escapar de estos tipos Ok A ver, espérate, espérate Vámonos, pues Queremos Creo que No se mueven Oh, ya entendí, ya entendí O sea, están como que hay fijos No nos pueden ver Pero Tampoco debemos movernos tanto Así que aprovechando Que vamos a tirar eso Y les está llamando la atención Vamos a correr, supongo Mira, mira Está ocupado, está ocupado Ok Vámonos 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 Uh, ahí podemos empujar eso Ok ¿Qué hay aquí? Ah, muy bien Aquí nos podemos Meter Ala Y seguimos de los lados Ok Oh, oh Oh, oh Hay problemas Y ahora Y ahora Oh, oh Ya sé, ya sé, ya sé Con Lex Vamos a darle Y listo Ahí ha caído Se supone Qué loco ¿Y ahora? Ok Ya sé, ya sé, ya sé Con Lex Aquí nos vamos a quedar Mientras el pequeño Timmy Va al otro lado Para seguir avanzando Y poder empujarla A esa La cacerola O tirarla del otro lado No sé, muy bien Pero vamos a empujar Así que ahí va Vamos, vamos, vamos Pequeño Timmy Tú puedes Listo Oh, oh Hemos vuelto a llamar su atención Oh, oh Oh, oh Oh, sí Ahí hay comida Vámonos Típico Ok, ok Está ocupado Está ocupado Está ocupado Vamos a ver Qué dice aquí Los personajes altos Como Lex Pueden tener fuerza Para impulsar Otros más pequeños Areas más altas Ubícate en Ah, estoy Ok Ya sabemos Cómo se hace esto Vamos a continuarnos Sin antes fijarnos Que Ok Si tenemos que hacer Eso obligatoriamente Así que ¿Quién es la que impulsa? Lex es la que impulsa Al pequeño Timmy, ¿no? Listo Ok Y aquí Muy bien Podemos pasar por los ductos Vamos Súper rápido Que por ahí pasó algo Y muy bien Hemos salido de otro lado Uy, se ha caído Una de esas cucharas Madre mía Ok Ok, ok, ok No se ha enterado Que andamos por aquí Ni siquiera nos ve Así que vamos a tirarle Esto encima No, de hecho no O sea, simplemente Era para que pasara Muy bien, muy bien Vamos a A seguir yéndonos Vámonos Oh, muy bien Una moneda Vale, pues parece Que los hemos despistado Aquí no hay nada más Hay dos puertas Ok, a ver Esta puerta no se puede acceder Creo que la podríamos abrir Tal vez O no sé para qué Se iba a tirar eso ¿Qué es esto? Oh, ok, ok, ok Se supone que por ahí Estará la salida Porque esta otra no funciona ¿O esto qué es? Ah, muy bien Esto es para el profesor Así que Terminamos de romper las cosas Y supongo que Vamos a entrar aquí Listo Vámonos Oh no, tal vez no Aquí el que entra Es el pequeño Timmy Con su gran cosa Y va a romper Cajas luego Luego Vamos a ver Qué nos podríamos encontrar Que nos permita salir Ok, ¿qué es esto? Ah, muy bien ¿Helado? ¿Crema? ¿Qué es lo que está haciendo? Muy bien Hemos llamado su atención Por lo que veo Y ahora qué Qué vamos a hacer Qué vamos a hacer Oh, muy bien Encerrarlo Ok, ¿y luego? O sea, ya lo congelamos Ok Oh Más problemas Ok Y ahora ¿Y ahora qué Haremos? Supongo que tenemos que continuar Por este lado Este lado antes estaba bloqueado Ay, Dios Ok, vámonos Nos voy a pegar Otro susto El malvado Aguas, aguas, aguas Oh my God Órale Ok, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Podemos armar algo? Parece ser atorado El huevón Y le podemos Hacer algo Ok, ok Tenemos que empujar esto a fuerza Para, no sé Ahí está Darle un buen golpe Y poder irnos Ahora sí, listo Ya no podemos coger Está ahí La sala de control Vale, vale ¿Pedimos ayuda? Primero hay que reiniciar el sistema ¡Activa las cerraduras! Una carita feliz ¡Oh, oh! ¡Eli regresa! ¡Activa las cerraduras! ¡No puedes contenerlo solo! Ok, 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 ok ¿Qué está pasando? Bueno Lo bueno es que esas cosas no van a entrar Por más que nos tardemos Así que vamos a ver Qué cosas podemos romper por aquí Para armar A ver, a ver, a ver ¿Qué dice aquí? Para empezar aquí Bueno, parece que golpeando el ordenador No vamos a activar las cerraduras Así que No, eso no funcionará Ni pegándole al asiento Nada de eso Oh, aquí hay otro monitor Que queda ahí Ya, le hemos matado Ok, ok, ok Vamos a ver qué hay por aquí Oh, aquí hay un punto de guardado Muy bien Nunca viene mal guardar la partida Aquí había un montón de pizza Aquí hay más monitores Vamos a pegarles un poco más Para sacar más dinero Ok, creo que eso ya Es todo lo que se le puede sacar Veamos Oh, aquí hay más cajas Oh, aquí también había más monedas Muy bien Vaya, estamos rompiendo todo Literalmente Ok, aquí hay servidores ¿Qué es esto? Oh, esto lo podemos romper con Con Lex Madre de Dios Ok, eso ha salido muy bien Vamos a ver si le podemos pegar A esto lo que queda Para sacar más dinero Y ya está A ver, los servidores Ok, los servidores no se pueden romper Aquí hay una moneda nada más Más servidores que no puedo romper Aquí hay otro escritorio Que estamos destruyendo Madre de las monedas Que nos salen aquí Ok Ahí Ok, pensé que aquí había un pasadizo O algo así Pero parece que no Aquí hay más cajas Aquí hay otro escritorio Que vamos a proceder a romper Muy bien Ya casi Ya casi estamos terminando De destruir todo Muy bien Terminamos de recoger las monedas Y nos vamos Ah, nos faltan destruir Los monitores también Ok, ya suficiente destrucción Por un rato Creo Oh, la silla también Aquí hay más moneditas Aquí hay una caja Estas ya no dan nada Nos estamos tomando realmente Nuestro tiempo Para activar la cerradura Así que creo que Este será Como el enchufe O no sé El fusible que nos hace falta Para poder prender esto Y ahora sí Venga, venga, venga Aguas Ok, está sonando Bravo, bravo Hemos resobrado La carga en esta estación Así que vamos a ver Qué dice aquí Para empezar Fíjale Solo los hackers Como Lex Ala Pueden usar terminales De computadoras de Lego O sea, Lex ¿Es hacker? ¿Me están diciendo que eso? Ok, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Oh Ok, esto está facilito Oh, madre mía Falta uno Listo ¿Qué pasa? ¿Hora? Ok Ahora supongo que nos faltará otro Uy, este está más larguito Vale, con cuidado Con cuidado Con cuidadito No sé qué pasa Si me salgo del camino Parece que nada Vamos con el siguiente Ya está Dennis Ok, mira Se está viendo la cámara Oh, Dios Ha hecho un desastre ¿Faltarán más? Ok, ya casi terminamos Vamos, vamos, vamos Ya casi lo hacemos Ya casi lo logramos Y listo Uno más Vamos a ver ¿Qué nos tomamos mal en la cámara? Se está congelando Ok ¿Y eso es todo? Sí, eso es todo Venga Venga, corrientes Venga Parece que ha reventado El generador ahora Todo se ha destruido Ah, no Ahí hay un pasadizo Para bajar Ok Lo bueno es que Aquí nuestros héroes Todavía pueden mantener La puerta cerrada Sin que el velociraptor Entra Así que Vale, vale Pues vamos a colarnos Por acá Y a ver si podemos Reparar lo que sea Que anda allá abajo No sin antes romper Obviamente todos los bloques Que andan por aquí Para sacar suficientes monedas Así que A ver Aquí no podemos No podemos salir Oh, ahí hay oscuridad ¿Qué es esto? Esto es para Robert Creo Oh Dios Me quiero fijar De todo lo que hay Aquí abajo Antes de restaurar Esa cosa A ver ¿Qué hay aquí? Aquí no hay nada Hasta donde Oh Aquí hay algo Es curioso Que siempre me anticipo A las cosas Porque creo que Esto lo tenemos Que colocar acá Oh, muy bien Venga Va de nuevo Va de nuevo Mira Un caminito De monedas Muy bien Una nueva estación Para trabajar En ella Ok Antes de eso Quiero ver Qué más cosas Hay por acá Porque no estoy seguro De que vayamos A volver Así que quiero Terminar de romper Lo que se pueda ¿Y qué es esto? Ah, ok Esto no se puede hacer nada Aquí hay más bloques Más monedas Oh, hay una moneda azul Nos viene de maravilla Y Pues ya creo que Eso es todo O sea, no hay Más cosas Más Digo, no hay Más que romper Las cosas ¿Y qué es esto? Ah, esto es para Lex también O sea que tal vez Vamos a bajar con Lex Nuevamente Bueno, antes de eso Quiero bajar Digo, quiero subir Para ver qué hay por acá Ahí hay algo raro Pero no sé qué sea Así que yo creo que Ya vámonos Con Lex Vamos a recoger Las monedas que andan por acá Y listo Vamos a proceder A hackear La siguiente Estación Lo conozco Tiene todos los archivos Del parque Te lo dice todo Ala, y lo vamos a ver Muy bien Se está poniendo interactivo Así que Ok, ok ¿Qué está pasando? Y luego ¿Qué hacemos? A ver ¿Qué está pasando? No entiendo ¿Qué? ¿What? A ver Ah, ya sé Ya sé Creo que nos están dando Una secuencia Sí, sí, sí Sí, sí Debe ser eso Listo Sí, es realmente Una secuencia Lo que había que hacer Oh, madre mía Vale, vale Nada que Yo no pueda hacer No se preocupen Listo ¿Y ahora? Entonces le pego Mira aquí Mira ahí Ya se dio cuenta Del problemón Que hay por aquí Oh, oh Listo Pues esto ya está operativo Y le seguimos pegando Vaya monitores Tan resistentes Que tienen por acá El teléfono No anda sonando Así que Alguien conteste Oh, los monitores Ok Ok, esa cosa Se está moviendo Oh, oh ¿Cómo he llegado ahí? Ok, ok Venga, venga, venga Venga, Timmy Arma algo Arma algo Arma algo Espera, espera Espera Tenemos tiempo O sea, no va a romper El cristal De un momento al otro Y creo que tenemos Que romper Estas otras Estos otros monitores Que andan por acá Para tener el extra Falta uno Y listo Un minikit Para nosotros Muy bien Ya ven Las prioridades Pues Así que Ahora sí Vamos a proceder A armar esta cosa Con el pequeño Timmy Que es el más creativo Con esto se supone Y vamos a ver Qué hace Porque realmente No veo lo que está armando Ok Oh, oh Muy bien Escaleras Así que Vámonos de aquí Ala Uy, ya entraron Estaba en la seguridad Un cerdito Aso O sea Hasta se están Afejando los planos Pues Muy bien Qué está pasando Vale, vale Muy bien Aquí hay otro punto De guardado Así que Vamos a proceder A usarlo rápidamente Y creo que Podemos romper esto Ah, muy bien Ya tenemos el 100% Todo un sobreviviente Ok Vale, vale Pues estamos todos Reunidos aquí Vamos a ver Oh Jamón tiene su garrita Así que vamos a usarla Venga, venga, venga Corta Corta, corta Tío, corta Corta, corta Y listo Nos vamos a meter En un problemón Acá abajo Creo yo Ok Oh, oh Se va a caer Adiós Fósil Uy, el fósil Se ha salvado Muy bien, muy bien Terminamos de romper Las cosas que hay por acá Bueno, ya para qué Ya tengo las monedas Que necesitamos Ya no es necesario Creo yo Hasta ahora Oh, oh, oh Oh, mira Podemos hacer que sea una planta Muy bien, Eli Es tu turno Vamos a ver Que sale Una cosa mágica Que golpea Al Velociraptor ¿Lo va a atrapar? ¿O qué está pasando? Oh, sí Lo ha dejado atrapado Órale Ay, no le puedo pegar Muy bien, muy bien Este Pues venga, Tim Es tu turno Vámonos Vale Aquí podemos Ya sea Ah, bueno Recoger las monedas Y cruzar A este lado No, 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 no No, ¿qué pasó? Ese no era mi plan Ahora de nuevo Se supone Que aquí se hace algo Creo que podemos romper Ay, sí Tenía que romperla No era pasar por abajo Ok ¿Y ahora qué? ¿Le pegamos al Conchesumadre o qué? Eh, tranquilos Tranquilos Tengo todo esto Bajo control ¿Y ahora qué es esto? Eh, muy bien Un pasadizo Venga pues Vengan todos Ok, los bandales Pensé que se romperían Pero parece que no Y allá Oh Ok, ok Creo que aquí podemos Entrar con Con Eli Vámonos Vale, vale Oh, aquí hay otro control Eh, mira También Lex Es muy ágil Así que esto ¿Qué? Ok, esto no es Para nosotros Por lo que veo Y aquí ¿Qué más habrá? Oh, un miniquit Un miniquit ¡Yay! Ya ven lo bueno Que nos andamos fijando De todo lo que hay por acá Eh, aquí podemos Hacer una planta A veces siento Que me estoy yendo Muy del lado Respecto a lo que Tendría que estar haciendo O sea, no sé ¿Qué va a pasar aquí? Y estoy seguro Si esto tenía que haberlo Hecho ahorita ¿Y qué es esto? Oh, muy bien Uno de dos Ah, ya sé Falta otra Que anda del otro lado Aquí hay otra Esta debe ser La dos de dos Entonces Sí, sí, sí El velocidad Torcida a todo lado No se preocupen de él Venga Esta es la Dos de dos Otro miniquit Para mí, por favor Listo Eso es todo Pues muy bien Vámonos ¿Qué onda con Alan? ¿Por qué sigue Atascado? De cualquier modo Uy, uy, uy Oh, oh Otro filoso raptor Ah, no es cierto Un melosiraptor Vamos bajando Oh, oh Se va a venir Allí encima Oh Ok, estás bien Estás bien Muy bien Oh, oh Llamen a seguridad ¡Hala! Así es Salva el día No, no es cierto Ahora estamos en problemas De nuevo Órale, huyale Húyale ¿Qué está pasando? Uy, encontramos Al tiranosaurio Rex Vale La gran pelea Del siglo Órale Ya estuvo Ya Ya valió Ok, ¿y ahora? ¿Y ahora qué? ¿Ya nos vamos? ¿O qué? ¡Ey! Está desorientado Ok, ¿qué está pasando aquí? Esto es para Oh, esto es para Alan Venga, venga, venga Alan, venga, venga Ah, yo pensé Que le iba a pegar Al Al velociraptor Pero bueno, aquí Ya está Uy, jule Adiós Ah, no, ha recuperado La conciencia Ok, va de nuevo Otra gran pelea Órale, pues Lo he esquivado Y otro golpe Uy, no Es así Ha sido mi error Ok Aquí lo esquivamos Y va el mero, mero Y lo pescamos Jeje Listo A volar de nuevo Jeje Y ahora, y ahora, y ahora Oh, ok, ok, ok Ahora le toca esto a Alex Vamos a darle Vamos a darle Más cosas encima Ok, supongo que va la tercera La tercera es la vencida Dicen, ¿no? Vale, vamos a cambiar Oh, oh Quítatelo de encima, huevón Quítatelo Va el pisotón Y a volar otra vez Ok, vamos a darle Muchas vueltas Vale, vale Lo vamos a ¿Qué vamos a hacer? Oh, oh Ya estuvo No se rinde Después de pensarlo bien He decidido No avalar el parque Yo también Y eso que no había reparado En gastos Ahí va de nuevo Hola A Robert se le hace tarde Oh, no Órale Ya ha caído No hayan Al final no estaba muerto Andaba de parranda Vale, pues hemos completado La parte que concierne Respecto a Jurassic Park Ya ven Les de serio quedan 5 niveles Estos han sido Ahora los niveles que siguen Van a ser la parte Correspondiente a Mundo perdido Y pues ya los 5 que siguen Serán Parque clásico 3 Y los 5 y ya Pero bueno No les voy a explicar más Lo que sigue Nada más va a ser Mundo perdido Y hemos obtenido Los de todo Un sobreviviente Que maravilla ¿No? Creo que tenemos 3 mini kits Si, tenemos 3 Muy bien Vamos a ver que personajes Hemos desbloqueado Tenemos a Alan Grant Sobreviviente Tenemos a Ellie Sattler También sobreviviente A Ian Malcolm Sobreviviente También A John Hammond Es que pensé que ya lo teníamos Pero bueno Ya lo tenemos A Lex Murphy Sobreviviente También A Timmy Murphy Sobreviviente Igualmente A Dennis Nedry De Costa Rica Lo podemos Comprar ahora Y ya está Esos son todos los personajes Que hay por el momento Tenemos el todoterreno De Jurassic Park Con Howl Disponible para comprar No sé dónde los compré ¿Y qué más? Muy bien Pues tenemos un trozo de Ambar Y hemos desbloqueado El tiranzario Rex Que bien Que loco Tenemos al grandote Pues lo hemos desbloqueado Así que Está muy muy bien Vale Podemos continuar Aparte de que tenemos Creo que 2 bloques dorados Adicionales Vale Pues terminemos la historia Pues ya nos vamos Adiosito Lola Ahí viene Este otro tío Vale Voy Y esto continúa Y ahora estamos persiguiendo Al tiranosaurio Ey Ya están saliendo los créditos De lo que es el parque jurásico ¿Qué onda? Pues es en serio Digo Son 4 partes Apenas terminamos La primera Y creo que aquí ya no tenemos Nada más Así que Vamos a saltarnos esto chicos Tenemos hasta el 10.6% Por la primera parte Y unas cuantas cosas Que hemos desbloqueado Así que Pues ya terminemos De darle De andar siguiendo Este tío Y pues sigamos Vamos a lo que sigue Un aposorio adulto promedio Mide más de 2 autobuses Estacionados a lo largo Y pesa igual que 4 elefantes Africanos machos Adultos Ok Eh pues aquí andamos de regreso Se supone que ya nos fuimos Pero aquí seguimos Y ya podemos entrar A lo que sigue Que es El mundo perdido Pero bueno chicos Hasta aquí vamos a dejar Este capítulo De Jurassic World El número 5 Espero que les haya gustado No olviden dejar Su manita arriba Y comentar que les ha parecido Que es bienvenido Y apoya muchísimo Pues ya hemos terminado La primera parte Que respecta a Jurassic Park Y ya podemos continuar Con The Lost World Después pues ya seguir A lo que es La parte 3 Y por último El mundo Que el mundo Pues desde el primer paso Ya podemos entrar a él Pero Vamos a dejar para el final Así que chicos Yo soy Mora Y nos estamos viendo Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!